No tuvieron en cuenta el príncipe Harry y la duquesa Meghan la infancia de Archie y Lilibet cuando se separaron de la realeza. La pareja vive en California desde hace años y apenas se ha visto a los familiares de Harry desde entonces. Sus hijos Archie y Lilibet tampoco conocen a sus parientes. ¿Jugar con sus primos o sentarse en el regazo del abuelo Carlos y escuchar sus historias? No es una opción para los dos hijos de los Assex. Según el exeditor de Vanity Fair, Brayden Carter, eso es algo que Harry y Meghan lamentarán amargamente en el futuro. Se volverán en su contra. No tienen primos con los que salir ni tíos o tías. Tampoco ven a sus abuelos, con una excepción, dijo a Telegraph. La excepción, por supuesto, es la madre de Meghan, Doria, que está muy unida a la familia y siempre celebra ocasiones espellales con Meghan, Harry y los niños. Es muy posible que Archie y Lilibet tengan al menos algún contacto con las primas de Harry, Eugenie y Beatriz, y sus respectivos hijos. Sin embargo, las hijas del príncipe Andrés viven en el Reino Unido y los encuentros con Harry no son muy frecuentes.